Vamos a hacer el purgado de esta cafetera, recuerden que es una cafetera de caldera, solamente vamos a retirar la tapa, vamos a colocar 4 tazas, aquí nos indica que es para 4 tazas, vamos a vertir 4 tazas en el depósito, recuerden que es bien importante que tenga el maneral puesto, al igual que el filtro, vamos a colocar aquí el filtro, el maneral, y va a entrar por una esquina y solamente vamos a girar para asegurar que está correctamente. Vamos a cerrar la caldera, en la parte de atrás cuenta con un botón, que es importante también que verifiquemos, que está encendido, después vamos a pasar con la perilla, que dice pausa, en ese momento vamos a ver que se va a encender la luz, quiero que vean ustedes, giramos la perilla donde dice pausa, aquí vamos a esperar 60 segundos que es un minuto, después de que haya pasado esos 60 segundos vamos a girar la perilla hacia arriba, con este icono que se ve aquí, para que ustedes puedan hacer el purgado, va a pasar el agua por medio del filtro que viene por dentro, y vamos a tener una purgación de esta cafetera, y ustedes van a ver que el agua sale turbia y sale sucia, de esa manera vamos a tener nuestra cafetera en buenas condiciones.